Sentémonos a tomar algo acá en familia, porque estos son familias nuestras. ¿Cómo andan? Bien, muy bien. ¿Qué raro por Argentina ustedes dos? No, un poquito en cada lado. ¿Eh? Están, vuelven, vuelven. A estos lugares no se puede faltar, ¿no? ¿Hay disco? ¿Puede quedar nominado? Puede ser. ¿Y? ¿Te acordás la última vez? ¿Te acordás la última vez? Puede ser. Uno quiere, sí, uno quiere eso. Uno quiere, ¿no? Que esté nominado. No, uno quiere, hay que ver. Hay que ver. En un ratito se va a develar. Ahora estamos en la previa, todavía no sabemos. Pero de todas maneras, algo que se destaca siempre es que se encuentran todos acá en esta fiesta. Para mí es como una gran familia, sí. Estoy muy agradecido de poder pertenecer a este tipo de cosas porque te hacen sentir que, no sé, que hay un poquito de caricita para el alma. ¿Qué lugar ocupar los premios en tu vida? Porque el del público lo tenés, que es el más importante. Es llevar tu música y nuestro idioma a países que ni siquiera hablan el español. Sí, señor. Sí, señor. El premio, yo considero que, digamos, en este país, ¿no? Este, es un escaloncito más que te da la música o el arte para poder seguir escalando esa escalera infinita que hay, ¿no? La música. Y muy agradecido. Bueno, a ver cuando te venís, es que hace mucho que no venís. Dale. Al piso. Señoras, señores, más adelante le diremos si el señor Omar Moyo está nominado al premio Gardel. Vamos a ver. ¿Qué cara vas a poner si te lo ganas? Si me lo gano, me voy a ir a la boluda. ¿Y si perdés? Cara de nada. De nada. Cara de tango, es así, mirá. Y cara de rock.